El periodista Miguel Mora, dueño de 100% Noticias, fue escogido por Cristiana Chamorro Barrios, dueña de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro, para ser favorecido con más de medio millón de dólares provenientes de USAID, con el compromiso de llamar a la violencia para crear las condiciones de un golpe de Estado en Nicaragua. De acuerdo al portal informativo Nicalix, Miguel Mora fue citado a la oficina de Cristiana Chamorro Barrios el 28 de enero de 2015. En una carta, la señora Chamorro le expone que 100% Noticias fue seleccionado para formar parte del grupo de socios de este programa, el cual asciende a 12 socios en total. Chamorro también incluyó al periodista Luis Galeano, conductor del programa Café con Voz. Según detalle el sitio web, Miguel Mora recibió 43.100 dólares, mientras que Galeano 42.539 dólares. Los favorecidos, en total 12 periodistas, tuvieron una participación activa en la difusión de noticias falsas que les eran suministradas por los dirigentes del golpe de Estado. Al desmantelarse la red que desviaba fondos para financiar la campaña de propaganda golpista, muchos de los involucrados han hecho el show mediático de autoyamarse exiliados en Costa Rica, desde donde ahora reciben el financiamiento libre para seguir con su campaña en contra del pueblo de Nicaragua.